¿Eso no me vea un chingo? ¿Te lo ves tú entre la cara? ¿Pues ya tú sabes para dónde yo voy? Ni se lo imagino usted. No, claro que no. Yo voy para mí a la señora del calvito. ¿Y de cuándo tiene que haber visto una señora? Ah, esa es la lindice en la loba. ¡Ah, carajo! Oye, te voy a decir una cosa. Hombre, tú me veías, tígame. Que estoy dispuesto, mira, a desbaratarme contigo. Ah, pues vamos a hacerlo aquí, dime. Oye, ¿qué era lo que pensaba con Rafa? Yo tenía que salir, ¿a ver? Es donde Rafa y donde quiera, que me veas un show, porque yo estoy con la cocó allá. ¿Con la cocó? ¿Y tú estás con la cocó? ¿Quién dijo? Mejor yo allá me veas una cocó. No, pero yo he escuchado esos comentarios por otro lado también. Sí, porque ahí donde quiera que me veas un show. Yo vine aquí para decirte. Tú sabes muy bien que tú me gustas mucho y yo estoy enamorada de ti. Ay, Caquito, estás fea tú ahí. Pero, mi amor. Yo no soy de ese lado, ¿no? Uy. No diré nada. Ahora habrán señales. Mira, mi amor. Cuando la cocó te compre un perfume es como este. Mira. Ay, que bueno de este lado. Comparta. Aquí está el betrujo entre la cara. Vengo ahora. ¿Para dónde vas tú? Mira el solazo que está haciendo, que está negrecito, de tanta calle que coge. Así no me vea un chingo. Te lo betrujo entre la cara. Oye, ¿tú sabes para dónde yo voy? Ni solo imagino usted. No, claro que no. Yo voy para la señora del calvito. ¿Y de cuándo tiene que haber visto una señora? A esa le dicen la loba. Ah, carajo. Me mandó a buscar a ella, pero no sé que ella quiere conmigo. La loba. Cuidado si esa mujer te ahorca para allá. ¿Quién? O te tira por una barranca. No, la loba y yo somos panas full, mi amor. Panas full. Pero es que ella me mandó a buscar. Esa es porque ella no sabe que tú le enamores el caibito. Y lo van a decir tan duro. Tú sabes viendo cómo es este barrio. No, porque ustedes son panas. Tú dices que ustedes son panas. Somos panas, pero tú sabes que tú. Y ella no sabe que tú. ¿Vengo de una vez? ¿No me veas un chingo? No, váyase. Tú nada más chupo y chupo y no me quieras dar a mí. Compra que tú trabajes y produces y tú le mantienes a la cocoja todos los gustos. Está loco, eh. Dímelo, loba. Hola. Cuente. Y tú, grate mucho para venir. Sí, para que soy bueno. Yo quiero hacerte una pregunta. Ahí viene. Háblame de caibito, apuesto. Háblame de caibito. Ah, pero te adelantamos. ¿Y qué es? Porque te conozco, loba. No, es de él, pero no sobre él. Diga que mujeres ni vale nada. Es de otras cosas. Es de mujeres, lo más seguro. Porque para eso es que tú me llamas a mí. Oye. Yo tenía tiempo que no sabía de ti, muchacho. Tú eras loco. Quisiera tú saber de mí. Oye, una pregunta. Ya suelta eso en banda. Eh. Sobre Periflor, que John me dijo a mí que ustedes lo encuentran. Y yo como que no he visto Periflor en la calle. ¡Ay! Ese cuento fui yo que se lo dije, Carlito. ¿Qué cuento? Que te dijera a ti que Periflor apareció. Pues ese día no estaba yo en gente, mi amor. Yo tenía, mira, así la sangre. Pero Periflor no aparecía todavía. No, no iba a aparecer. Pero ese día duró como tres horas fuera de la casa. Y era buscándolo, dije. Buscándolo, dije. Pero tú sabes, me estoy en los callejones. Porque tú sabes, Carlito. Entonces sí que usted, no. Usted es una gente ratreira y sinvergüenza. Ratero no. Pues yo no estaba en gente y le dije a Carlito de una vez. Dile que sí. Dile que sí. ¿Y qué fue lo que verdaderamente pasó con Periflor? Porque también me habló de mentiras también a mí. ¿Qué fue lo que ustedes dicen? Lo vendimos. Lo vendimos, el pobre viejo. Pero yo no sé, porque aquí no vino un peso. ¿Usted sabe lo que me dice? Te dije, fiajo. Como que la gente se fia. ¿Fiajo? Sí. Ay, la botija que nosotros, mira, la encontramos. Fueron, uff. Ah, pero. Ya, y tú soy tato, tú no. Tú hablas de yo, pero tú eres así también. Ah, lo mío, dale a la lengua. Ay, mi madre. Mira, voy a llegar allí. A ver. ¿Para dónde tú vas? Ay, pues tú quieres saber mucho. Voy a llegar allí, mi amor. Mira, a ver si te ponen a buscar Periflor. Si no, soy yo la que voy a ir a la policía. Pero es la que eres ya ustedes. Mira, nosotros ahí me busqué ese viejo. Fue para el cementerio. Y nos fuimos. Gracias, señor. Que me aparezca. Oye. Ay, ¿qué va a ser? Si es la cocoda, te ponen tú loco a buscar. Ah, yo sí. Y casi mento lo estoy vendiendo a ese. Porque para el punto que te busquen. Para que me den ese viejo. Para que me den ese viejo, lo voy a vender a la cocoda. Ya, Rafa. O sea, no te preocupes. Yo cuando venga yo, lo pongo en cintureo. Para que vayas y te busquen a ti y solucionen eso. ¿A mí? Sí que es la fofón que apareció. Para que esté más tranquila a ella. Pero si aparece para su casa que va. Bueno. Oigan, qué bruto. Ay, mi madre. Tú veras. Y John se ha hecho de loco y no apareció por aquí. María Palito. ¿Y ahora? Engoida, mija. Come un chimal. Come arroz. Pollo. Ah, sí. Pero vergüenza tienes que darte, mi amor. Que esta María Palito así tú seca te dio a ti. O sea. Eso fue aquella vez. Te rifao. Ah. Pues sigue jugando a los números para que el rifa me ore de nuevo. Nada más te digo eso. Tú sabes, porque yo siempre te doy lo tuyo. Eso era antes, mi amor. Tú me dabas lo mío. Oye, te voy a decir una cosa. Cuando tú me veas, tírame. Que estoy dispuesto, mira, a desbaratarme contigo. Ay, pues vamos a hacerlo aquí mismo. No, aquí no, mi amor. ¿Tú sabes? Ay, ¿por qué? Donde tú quieras, tú dijiste. Pero en la calle. Tú sabes. No estamos en la calle, no hay más. No, no. Tú sabes este tipo de calle. Tú sabes cuando yo estoy un chín pinteado. No así, porque si es como yo te agarro. Cuando tú quieras, cuando tú quieras. Pues tú nada más tienes que tirarme, porque yo estoy... Pero vamos a hacerlo aquí. Aquí no. Fácilmente tú con una piedra a ver si me partes. Ajá. Tú nada más me tiras en la calle por el Dream, por el Villar, en el parque. Está bien. Donde tú quieras. Donde quiera tú también me empantas para que tú veas. Donde quiera. Pero dale gracias a Dios que yo no me he empatado aquí, porque yo voy a hacer una diligencia. Pero vamos a darle, ven. No, a ver, no. Porque yo tengo una diligencia y tengo unos compromisos. Ajá. Pero tírame donde quiera, tírame. Tú siempre tienes algo. Tú siempre tienes algo. ¿Tú hay tiempo? Ay, yo tengo los míos. Ay, Dios mío. A ti a ti yo le voy a poner el supuesto. Voy a preguntarle. Hola, amor. Hola, mi amor. Y tú, ¿cómo estás? Estoy bien, aquí tú sabes. Oye, ¿qué era lo que pasaba con Rafa y yo tuve que salir a ver? Ah, no. ¿Dónde es Rafa y donde quiera que me veas un show? Que yo estoy con la cocua, ya tú sabes. ¿Con la cocua? ¿Y tú estás con la cocua? ¿Quién dijo? Me cayó allá midiéndome una ropa. No, pero yo escucho esos comentarios por otro lado también. Sí, porque ahí donde quiera que me veas un show por eso. Ay, me ponlo en sus puestos que es rafichimoso. Ay, tú no sabes nada donde quiera, está mi casa pues. Y tú quemaste con la cocua, mira, está fuerte ese casa. Ay, mija, ya tú sabes. No, pero está bien, ¿qué será eso? Está bien, no vemos. Cuídate. ¿A qué esta mujer me mandó a buscar, Padre Amado, Caquito? ¿Qué quiere ella ahora, Padre Amado? Dime, dame una señal. Oye, Caquito. Y ella no sale, ¿no? ¡Ey! No, no. Raffi, mi amor. Hola, mi amor. ¿Qué tal? ¿Cómo tú estás? Bien, bien. Dime a ver, mi amor. ¿A qué me invitas de tú por acá, mi amor? Porque yo quería hablar algo contigo, mi amor. Ay, ay, ay. Mira, no me digas, mi amor, que yo tengo un marido que es demasiado celoso. Mi amor, oye, yo vine aquí para decirte. Tú sabes muy bien que tú me gustas mucho y yo estoy enamorada de ti. Ay, Caquito, estás fea tú ahí. Estás fea. Pero, mi amor. Yo no soy de ese lado, ¿no? Pero, oye, mi amor, lo que yo te voy a decir. Por favor. Por favor. Cambia tu vida. Tú estás un muchacho que estás buenísimo, durísimo. Bueno. Dame amores. Si tú lo dices. Es más, mira lo que yo te traje a ti. Tu perfume preferido, mi amor. Ay, qué huele. Huele tan bueno. Claro, mi amor, mira. Pero, mira. Eso a mí no me va a convencer. No, espérate. Otra cosa, mi amor. Eso a mí no me va a convencer. Otra cosa. ¿Sabes qué, mi amor? Nos vamos para un risol. ¿Para dónde? Para un risol. Ah, tú ves. Ahí sí yo me enderezo. Pero tienes que hacer algo. Bueno. Yo quiero que tú lo des todo por mí y deje ese marido tuyo que tú tienes. Por favor. Por ti yo lo voy a hacer, corazón. Ay, me voy a comer este perfume. Y ese risol. ¿Y cuándo nos vamos? Tú eres la que sabe. Bueno. Voy a pedir un permiso en el trabajo y te lo prometo que nos vamos. Bueno. Está bien, entonces. Te encantó, mi amor. Adiós. Te quiero. Nos vemos. Está bien. Ay, papá. Bueno. Tengo que aprovecharme. Bueno. Si me da un día enderezarme. Uy. No diré nada. Ay, papá. Ahora habrán señales. Ah. Mira, mi amor. Cuando la Cocoa te compre un perfume como este. Mira. Tú hablas conmigo. Yo tengo perfume mejores de ahí. Pero no como ese, mi amor. Mejores. 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 Pero claro. Y ahora. Ay, Dios mío. Y este me lo regaló mi macho, mi Cocoa, mi amor. Claro, eso está bien. Lo que no va a hacer contigo. A la Cocoa la pido yo al cielo y me lo bajan, muchacho. No creo. Ay, Dios mío. Ya yo le he pedido la luna. Aterriza. ¿Te la has dado? Claro que sí. Ay, mi hijo, suéltame, suéltame. Mira que perfume, mi amor. Un olor riquísimo. Lo que hace mi... No, de que huele, huele, pero... Ah. Lo que hace mi macho. Ay. Y déjame tranquila y suéltame con la Cocoa que tú me tienes harta. Ay, mi amor. No diré nada, mi amor. Pero abro una señal. Y eso. Con lo que viene fuerte, mi amor. Sí, sí. Que te siga dando perfume todo lo que quieras. Porque ese es tu marido. Ese es mi macho. Por eso mismo ya. Ese es mi macho. Ese es mi macho. Bueno, porque tú todo lo estás cogiendo, eh. Tú todo lo estás cogiendo. Pero no te da los... Los trucos que yo le doy. Va, va, mi amor. Mira. Harry. Sí, sí, vete a poner esto. Harry. Para esta noche, mi amor. Ay, 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 ay. ¿Qué fue ahora? Respire, respire, respire. Ay, ay, ay. Coño, Raffi, esa grasa. Un perfume. ¿Este? ¿Este? Niño, pero ¿y esto? Ay, trátamelo, trátamelo. Pero... Suave, suave. Ya. Ay, qué ricura. Ladrón de tú lo conseguiste. No quiero a la policía aquí. Eso me lo regalaron a mí. ¿Quién te va a regalar algo así tan caro y tan fino? Caquito. Raffi, espérate. Déjame guardártelo. No, en mi mano también. Es que yo te conozco. Tú eres capaz de llevárselo a la cocua ahorita. A la cocua no. ¿Quién fue que tú dijiste que te dijo eso? Caquito. ¿Usted sabe qué es Caquito? ¿A quién tú le más violaste a Caquito? Caquito ahora está enamorada de mí. Ay, gran poder de Dios. Esto sí se jodió. ¿Y ella no sabe que si se enamora de ti no se enamora de nadie? No, pues yo se lo dije a ella. ¿Qué? Pero ella me dijo a mí, aparte de este perfume, lo que viene es grande. ¿Cómo? Un risol. Yo le dije, yo me enderezo después de tres o cuatro días. ¿Y tú te atreves? Obvio, después de cuatro días nada más. ¿Y cuando te toque ir al melado, tú te atreves? Me hago el dos y medio todo el tiempo. ¡Ah! Te me echaste el risol a los dos días. ¿Qué a los dos días? La primera noche. Dime. Mira qué perfume. Y borrachate, loco. Tú te dejaste todos esos tragos que dan el risol y gratis. ¿Las plumas van a salir volando de una vez? No, cae muerto en una cama. Ah, también. Y así, esa es la mejor excusa. Porque si ella se da cuenta que tú la estás evadiendo, evadiendo, hasta esta vaina. Mira qué perfume. Pero déjamelo aquí. Es más, yo vengo ahora. ¿Para dónde tú vas? Vengo ahora, nada más le digo. ¿Para dónde tú vas con ese perfume? Raffi, mira, lo que te regalan con amor, ni se vende, ni se regalan más para adelante, ni mucho menos en Peña, que te conozco. ¿Y cuándo usted me lo viste empeñando? Es que tú y el caibito son así. Pero ese es el caibito y la perifloca empeña. Yo no. Tú eres capaz. Si ellos ven eso, te lo van a quitar. ¿Quién me lo van a quitar? Déjalo aquí. Están en mis manos, seguro. Hablamos ahora. No salgas para la calle, Raffi. Ese perfume es tan caro que te van a atracar tus mismos amigos. El caibito lo ve y es capaz de dormirlo para quitar ese perfume. Ese muchacho es más terco. Por eso se pega ahima a las zonas reales que te van a quitar. Y esta una